¿Qué nombre? Mi nombre es Rodolfo Corbalam. ¿Vos sos parte del complejo? Yo soy docente de la Escuela Almafuerte, que bueno, en esta ocasión vinimos acá a la feria a promocionar nuestros productos, a comercializarlos, y como no hay incorporación, tenemos los sachets de leche entera, que se inició esa producción y comercializaron hace poco. ¿Cuántos litros trajeron y en qué tiempo se agotaron? Trajimos como una prueba comercial 50 litros y se vendió en 35, 40 minutos, ya se vendió todo. Claro, ¿a qué precio? 220 pesos al litro de leche entera. Claro. Alejandro Omar está en el estudio, ¿ve una consulta para el profesor? Sí, no, la verdad que sorprende. Y hablando concretamente de la leche, ¿hace cuánto que están fabricando ustedes, produciendo leche entera en sachet? Lo que es leche entera en sachet, se empezó esta semana a ensachetar y pasteurizar, una vez que llegó la aprobación de bromatología con el sachet, con toda la, digamos, la cuestión legal habilitada. Y bueno, esta es la primera vez que estamos comercializando los sachets. Bien, perfecto. Así que en esa cuestión sí vendemos productos lácteos hace muchos años. Sí, sí, sí. Pero bueno, como sachet de leche entera, pasteurizada es la primera vez. Bien. Hablando un poco y adentrándonos en esto, que es la novedad, todos conocen un poco cómo produce, ya desde hace un tiempo en la escuela vos decías, los productos lácteos. Pero adentrándonos en esto, ¿qué capacidad de producción de leche tienen ustedes en la escuela? Y principalmente para la gente de la zona que habitualmente va y les compra, ahora tienen un producto más, ¿no? Exactamente, sí. El volumen diario que nosotros industrializamos en la escuela, que es lo que nos provee el propio tambo de la escuela, son 1.500 litros diarios. De esos se está destinando la totalidad para la provisión de quesos mayoritariamente en sus variedades cremoso, holanda y sardo, también dulce de leche lunes y martes. Y bueno, ahora vamos a destinar parte de esa totalidad que se iba a los quesos a lo que es pasteurizado y ensalzado de leche. Vos sabés que estamos sorprendidos, digamos, por la cantidad de litros que ustedes están produciendo. El tema es para el vecino de Paraná. ¿Cómo puede adquirir el producto? Bien, lo que es, digamos, el lugar físico que está constantemente es en la misma escuela Alma Fuerte, quien tiene la posibilidad de ir, se atiende de lunes a viernes la produría de la escuela en la misma escuela, desde las 7 de la mañana a 3 y 30 horas. Y bueno, ahora, el mes que viene, que se repite esta feria, vamos a venir nuevamente con mayor stock para comercializar. Ahora, digamos, que ya sabemos, digamos, el nivel de comercialización que hay acá en este lugar. Vamos a, como quien diría, venir mejor preparado con el stock para, digamos, dar respuesta a esa demanda que estamos teniendo. Decime el tema de los precios, ¿no? Porque viste que hoy por hoy el tema de inflación, los costos, digamos, como para que tengamos un ejemplo y la gente que está escuchando, de repente encontrarte con diferentes quesos, el litro de leche dijiste está a 2.20. Digamos, ¿me podés dar alguna idea de precios para que, de repente, esto sea también un incentivo para que esa gente que diga, bueno, hay posibilidades de yo poder adquirir o de repente ir hasta la escuela Alma Fuerte? Sí. Sí, lo que es precios tenemos, bueno, como ya dijimos, el saché de leche está a 2.20. Después tenemos el queso cremoso, está a 1.250 pesos el kilo. El queso holanda, 1.750 pesos el kilo. Y el queso sardo está a 2.000 pesos el kilo. Si van a la proveeduría de la escuela Alma Fuerte, igualmente no es necesario que compren la horma entera que tiene, en el caso del queso cremoso, 4 kilos, sino que ahí en la misma proveeduría se lo fraccionan ya sea de cuarta horma, de un kilo. Sí, está esa posibilidad. Después tenemos el dulce de leche, que está el dulce de leche de kilo en frascos de vidrio porque lo esterilizamos, porque no tiene ningún agregado en ningún conservante. Está a 1.000 pesos el kilo y el de medio kilo está a 600 pesos. Sumado a que, bueno, una de las cosas que nos caracteriza y nos enorgullece es la calidad del producto, que siempre tenemos muy buena receptividad en cuanto a las personas que compran nuestros productos. En cuanto a la producción, principalmente de lo que hablábamos recién, queso, dulce de leche, y en este caso leche entera en Sachet, ¿cuántos son los alumnos que trabajan en toda la cadena de producción? Sí, propiamente, durante el ciclo electivo, los alumnos de tercer año tienen un primer encuentro en el sector industria donde elaboran, pero en pequeña escala. Es su primer encuentro con la industrialización de productos. Luego, en el sexto año, tienen la materia de industrialización de productos frutos y hortícolas. Ahí los chicos industrializan y producen alimentos derivados de frutas y verduras, ya sea picles, escabeche, mermeladas, frutas en almíbar. Y en el séptimo año, que son los estudiantes que hoy vinieron a la feria, son los que tienen la materia industrialización de productos lácteos derivados de la leche. Bien. Y ellos son los que en sus prácticas cotidianas se encargan de producir todos estos productos que yo te mencioné, ¿sí? Sumado a yogur, que sí, yogur lo hacemos, pero más para venta en proveeduría y para consumo en el comedor, porque, digamos, no tiene conservantes, y en eso estamos en la etapa también de brindar ensachetado, pero estamos todavía en ese proceso, ¿sí? Yo sabés que te quiero preguntar, más que nada, porque toda esta producción necesita de animales, ¿no? Exactamente. Hoy, digamos, la cantidad de vacas, y fundamentalmente uno dice holando argentino, que son las características, ¿no? Las vacas lecheras, sí. Las vacas lecheras. ¿Cómo están de cantidad? Mirá, yo estoy más parte en la industria láctea, no sé bien. En este caso, sí, lo que te puedo decir es que en la escuela no es propiamente el hablando argentino, sino que se hizo un triple entrecruzamiento a las vacas, y es una mezcla de pardo suizo, jerseyn y sueco rojo, ¿sí? Ah, mirá vos. ¿Por qué? Porque, digamos, se le hizo esa variedad en el sentido de que es un animal de menor tamaño, que necesita menos demanda de alimentos, y produce muy buen volumen de leche. Interesante, interesante. Vale la pena aclararlo y poner en conocimiento, por ahí, para aquellos que desconocen mucho eso, que creen que la leche o que los productos lácteos salen de las góndolas y no de la vaca, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay todo un proceso y es bueno porque el estudiante, al transitar todo el ciclo lectivo, va conociendo todos esos procesos, y en este caso le sumamos el plus de que no solamente, en este caso lo están produciendo desde la materia prima, porque ellos también pasaron por Tambo, hicieron, fueron parte del ordeñe y del conocimiento para obtener la leche, este año lo industrializaron y ahora lo están comercializando. Están viendo la cadena completa del ciclo productivo, digamos. Sí, más allá de esto, dos preguntas en una. ¿Cuál es la matrícula y cuál es la salida laboral, la expectativa laboral para aquellos que se reciben de la escuela? Bien, la matrícula actual, estamos hablando de un poco más de 250 estudiantes, y bueno, en cuanto al título salen con técnicos en producción agropecuaria, en el cual no solamente nosotros, en este caso nos convoca la parte de productos lácteos, sino también ellos pasan, como te dije recientemente, por Tambo, por Huerta, por la parte de producción de pollos, crianza de pollos y faena, también pasan por el sector Huerta, la parte apícola, la parte de criadero de cerdo, entonces tienen amplios conocimientos de la parte agropecuaria, agrícola y ganadera, digamos. Están en conocimientos como para salir al campo laboral agropecuario, con todo lo necesario, digamos. Bien, perfecto. Omar. Bueno, no, nada más que me quedó una preguntita que tenía que ver si la producción de, por ejemplo, leche en polvo la hacen, o están en un periodo en el cual hacen una especie de estudio para poder desarrollarla. Sí, lo que la particularidad de leche en polvo es que requiere un equipamiento específico de vaporizador de la leche, que son, digamos, bastante costosos. Lo que sí estamos en, presentamos un proyecto a través del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, para la adquisición de una desnatadora, con el fin de poder desnatar la leche y a futuro brindar leche también descremada, y bueno, y con esa crema producir, ya sea vender crema propiamente o producir manteca. Ese en el corto plazo es una aspiración de la cual ya presentamos un proyecto como institución. Perfecto. La última, nada más que para aquel que está escuchando y no recuerda exactamente los días y el horario en el cual, en la proveeduría, digamos, allí en lo que es la Escuela Almafuerte, puede encontrar estos productos. Sí, la proveeduría de la escuela está abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 y 30 horas. Para quien no conoce, la Escuela Almafuerte se encuentra en la ruta 12, kilómetro 23 de La Picada. Si van en ese horario, va a estar la proveeduría abierta y le van a poder ofrecer todos estos productos que te estaba mencionando. Y algunos más porque también la escuela tiene un sector panadería donde hay panificados también, ya sea facturas, bizcochos, malteadas, en un día de la semana hacemos tapas de empanadas también. Es muy amplia la variedad de productos que se ofrecen derivados de la harina. Perfecto. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y, bueno, los esperamos cuando esté nuevamente el programa Mercado en tu barrio, acá en Paraná, con esos productos, a ver si los podemos deleitar. Por supuesto, los vamos a ir a comprar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazo grande. Otro para usted. Gracias, muy amable, profesor. Muy amable. Bueno, la verdad es que Vario Pinto, en lo que refiere a producción, tiene la escuela normal rural más fuerte.